Acaban de salir las páginas filtradas que confirman lo que habíamos estado comentando acerca del capítulo 114 de Shingeki no Kyochen Por favor, si no sigues el manga y únicamente estás al pendiente del anime, sal de este video porque voy a mostrar las imágenes, voy a mostrar lo que le pasó a Levi Por favor, si no te quieres spoilear y si ya no te interesa spoilearte, sigue con este video que comenzamos Recuerda que te acabo de advertir, cierra este video si no quieres saber qué pasa o si quieres leer el capítulo más adelante como tú quieras Cierralo por favor, comenzamos ¿Se acuerdan cuando Levi había platicado con Erwin antes de partir hacia Shingansina en la misión final con el fin de recuperar y saber la verdad del mundo? ¿Se acuerdan como Levi le decía que él era un peso muerto por ya no tener el brazo? Que únicamente estorbaría y Erwin valientemente le dijo que él tiene que estar ahí para conocer la verdad del mundo Levi hizo todo lo posible porque Erwin se quede sentado comandando a la humanidad y no se sacrifique y no vaya a la última misión en Shingansina Pues bien, para aquellos que se preocupen por cómo va a quedar el estado de Levi, sin duda yo creo que va a seguir peleando Por lo que se puede ver, puede sobrevivir En esta imagen vemos como el cuerpo sale volando, sangrando en un ángulo que nos deja el cliffhanger para que veamos el próximo mes que le pasó ya que esta es la última página No sabemos realmente cuáles son los daños pero por lo que se menciona perdió una mano y perdió un pie Por lo cual estaría quedando más limitado aún para poder enfrentarse a los titanes Sin embargo, por todo lo que ya hemos visto, por toda la construcción del personaje, yo no creo que este realmente sea el final de Levi Pero sin duda lo va a dejar muy cerca ya que el propio Seke menciona Levi, vas a morir probablemente, vivirás Y mueve la cabeza porque en el capítulo anterior Levi le había dicho que si se hacía un movimiento o si se hacía algo extraño La lanza de trueno iba a explotar si la movía cerca de su cuello Esta fue una apuesta de Seke con el fin de poder escapar de Levi y poder encontrarse de una vez con todas por Eren Esto lo habíamos comentado en el capítulo anterior de que Seke estaba desesperado de encontrarse con Eren Ya que él decía que era el único que le entendía, que era el único que realmente podía entender la situación de todo esto Como ya te dije, en este capítulo se revela mucho acerca de la vida de Seke Es decir, cómo fue creciendo y cómo se fue formando con Shabersan, el anterior usuario de El Titán Bestia Y como ya te había mencionado en el capítulo anterior, bueno en este video anterior, discúlpame El plan de Seke era que la eugenesia sea aplicada en los Eldianos Con el fin de terminar de cortar para siempre la maldición de Ymir Cortar para siempre esta maldición que ha estado sobre los Eldianos Y hace mucho sentido porque si recordamos en los capítulos cuando hablaba con Reiner y Bertolt Les decía que ellos tenían que terminar con esta historia maldita Que él únicamente quería terminar con esto y ya está Para quienes quieran tomar como referencia este discurso ocurre en el capítulo 77 cuando están tomando té Seke dice que hay que terminar con esta historia maldita y verdaderamente es lo que quiere hacer Por lo tanto la visión de Seke es digamos gris, es decir no es malo pero tampoco es completamente bueno Es decir que sigue quedando como una figura ambigua pero ya sabemos sus intenciones Que sus intenciones nunca estuvieron del lado de Marley pero tampoco estuvieron con que Eldia vuelva a levantarse como el imperio que es Sin duda una visión muy interesante que abre ser explorada con las páginas siguientes Esto es todo lo que tenemos Las otras páginas son menos relevantes las puedes checar en mi Twitter y en mi Facebook Ahí está todo, ahí lo puedes checar tranquilamente pero tenía que hacer este video para informarte Porque de verdad la cosa está que arde La cosa está impresionante con el manga de Hajime y Siyama Es increíble lo que está haciendo Bueno, este cliffhanger es enorme Sin duda fue lo que te dije, yo recuerda que te digo que el final de cada volumen siempre va a terminar así ¿Para qué? Para impulsar las ventas del siguiente Y por eso no podemos ver bien el ángulo pero si se ve la sangre Si se ve que Levi seguramente habrá perdido una extremidad o dos Pero puede sobrevivir, así que puede sobrevivir Sin duda este capítulo es de los más esperados ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!